Son cientos de juguetes los que Doña Carmen almacena en una bodega. Los llevan los creyentes a la imagen del Santo Niño de Paragá en la Capilla del Chordé, ubicada en el municipio de Simapan Hidalgo. Cada 24 de diciembre reciben a feligreses, quienes acuden a la imagen del Niño Dios para agradecerle favores pedidos a lo largo del año. Los asistentes tienen tanto fervor que igual pueden llegar a ofrecer animales de corral y de ganadería. La fiesta es todo el día, por eso reciben cooperación de alimentos y bebidas para estar con el Santo Niño de Paragá. Muchos llegan con ofrendas para agradecer que pudieron cruzar la frontera mexicana rumbo a Estados Unidos. Sus regalos de niñito de gusto que se van para los Estados Unidos y encuentran buena chamba y están bien de salud, porque todo lo que pasa aquí se graba y ellos lo ven diario. La devoción por el Santo Niño de Paragá se ha extendido fuera del estado de Hidalgo, a pesar de estar ubicado en una pequeña comunidad. Es un punto espiritual en el municipio de Simapán, municipios aledaños, en la República, inclusive hay gente que viene del extranjero. Para la Iglesia Católica, las representaciones del Niño Jesús en otros lugares, fuera de una iglesia, representan la fe de las personas. Son representaciones del Niño Dios en distintos momentos. Son esos detalles al Niño los que Doña Carmen valora, posee recíprocos con los favores que se le piden. Los obsequios son repartidos entre la comunidad, al igual que la comida que ofrecen como donación en las festividades. Y que ni yo misma creo el lugar que Dios me ha dado, porque yo le pido al niñito y todo lo que pide la gente le concede. Son tres fiestas dedicadas al Santo Niño de Paragá, en Noche Buena el 24 de diciembre, el Día de la Candelaria el 2 de febrero y el Día del Niño el 30 de abril. Con uno, Luis Erick Ramírez.